Los caminos de la vida, no son lo que yo esperaba, no son lo que yo creía, no son lo que imaginaba. Los caminos de la vida, son muy difícil de andarlo, difícil de caminarlo, y no encuentro la salida. Yo pensaba que la vida, era distinta y cuando era chiquitito, yo creía que las cosas eran fácil como ayer. Que mi madre preocupada, se esmeraba por darme todo lo que necesitaba, y hoy me doy cuenta que tanto así no es. Porque a mi madre la veo cansada, de trabajar por mi hermano y por mí, y ahora con ganas quisiera ayudarla. Y por ella la peleo hasta el fin, por ella luchará hasta que me muera, y por ella no me quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así. Los caminos de la vida, no son los que yo esperaba, no son los que yo quería, no son los que imaginaba. Los caminos de la vida, no son los que yo esperaba, no son los que yo imaginaba. Los caminos de la vida, no son los que yo esperaba, no son los que yo esperaba, no son los que yo esperaba. Los caminos de la vida, son muy difíciles de andarlos, difíciles de caminarlos, y no encuentro la salida. Los caminos de la vida.